La luz eres tú, no importa lo duro que sea la adversidad, la incomodidad, la prueba o la espera, pues la luz magnánima, todopoderosa, infinita y eterna del único soberano y todopoderoso Padre Creador te colma, te guía, te protege y te fortalece en cada acto de amor que manifiestas en tu eterno presente en beneficio de todos los seres vivos existentes. No importa jamás la oscuridad que ante ti se presente, ya sea en forma de ignorancia, hipocresía, iniquidad, inequidad, mentira o maldad, pues tú eres la manifestación victoriosa e inmortal, eterna e invencible de la luz de la verdad del único soberano y todopoderoso Padre Creador que colma todo tu ser y todo lo que eres en potencia y manifestación. Tu capacidad de amar es inconmensurable, eterna e infinita, al igual que tu existencia y tu vida. Tú eres la manifestación magnánima de la verdad, el amor, la voluntad y la sabiduría del único soberano y todopoderoso Padre Creador en cada acto de amor que manifiestas hacia tu entorno, tus semejantes y todas las formas de vida existentes manifiestas y manifiestas a tu alrededor. Tú eres la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador manifestándose allí en donde te encuentras a través del amor en pensamiento, sentimiento, palabra y acción que a todo y a todos manifiestas, multiplicando y expandiendo el amor luz, la sabiduría discernimiento y la fe voluntad del único soberano y todopoderoso Padre Creador hacia todas las coordenadas de tiempo-espacio de este amado planeta y de toda la creación. Tú eres la luz del único soberano y todopoderoso Padre Creador, ejemplificando de forma exacta, perfecta y noble el verdadero significado de amar en espíritu, mente, corazón y conciencia. La luz eres tú, la luz eres tú, la luz eres tú. La luz eres tú, la luz eres tú, la luz eres tú, la luz eres tú.